Este equipo creo que está jugando tanto con pasión, con entrega y están sudando la camiseta. No sé qué les habrá dicho también el segundo tiempo Anselmi al equipo, que salieron con todo, salieron con esa garra, salieron con el Cruz Azul que estamos acostumbrados a ver, de que ya se tiran, ya anotaron, ya vámonos para atrás. Fueron precavidos, pero no se echaron para atrás. Pero como decía Nacho el otro día, o sea, echarse para atrás cualquiera lo puede hacer, pero hacerlo bien, defender y también no nada más echarse para atrás, sino que también tener por ahí alguna que otra oportunidad, porque todavía tuvieron por ahí un par de más, por ahí el equipo de la máquina. Es eso, ¿no? O sea, eso es lo que también te hace pasar de ser un equipo medio a ser un equipo de primer nivel dentro de la liga mexicana, ¿no? El saber defenderse, el saber qué hacer, ¿no? Y te vas a buscar jugadores nuevos también, o sea, que fue lo que hizo Cruz Azul para ese torneo, se trajo portero, se trajo delantero, se trajo, o sea, trajo gente que le iba a ayudar a hacer el mejor equipo posible, ¿no? Y la situación con Cruz Azul es siempre esa, ¿no? Es que, pues, la mala suerte o el Cruz Azul trae esa historia. Y estos jugadores llegaron y dijeron, no, no nos interesa, ¿no? Es que es una etapa generacional de jugadores que no conocían mucha gente y que gracias al equipo, gracias a que también ha seguido muy bien, pues ya están conociendo Rotondi, que también lleva muy buenos goles y lo más importante es que siga anotando en todos los partidos, porque recuerda que hay un delantero muy bueno. Que note un gol por serie, pero que sea el gol que le dé la victoria al equipo. Y que esté vigente en estos momentos, que lo necesita Cruz Azul, porque de qué nos sirve que sea el mejor delantero y que después se pierda en esas semifinales y que no lo veas. Eso ha pasado mucho. Sí, 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 de acuerdo. Pasó con el Cabecita Rodríguez también en su momento. Pero, pues, bueno, estos son los resultados. Un gol por cero. Yo les comentaba ayer en cabina que me preguntaron, ¿cómo ves a Cruz Azul? Y que si ganan contra Rayados, me atrevo a decir que vamos a pasar a la final y ojalá no toque el América. Porque si no, ahí sí ya es pronóstico reservado, porque en América, desgraciadamente, hay varios partidos. Bueno, ojo, el América viene jugando mal, ¿eh? O sea... Sí, pero es una final. Están en el Azteca, ellos se rarían en el Azteca. Entonces, es un... Pero, sí, yo entiendo eso. Pero, pues, América ha avanzado porque estuvo en la mejor posición en la tabla. No fue mejor que Pachuca, aunque Pachuca tampoco fue superior al América. Fueron esos 30 minutos y que en realidad fueron 15 minutos, ¿no? Por ahí del minuto 15 al 30 de ese primer tiempo, donde Pachuca se fue con todo y después el resto de la serie, los dos partidos, para la baja, la baja, la baja, la baja, la baja. Y con Chivas te topas con un equipo que sabe defender bien, en América no pudo hacer nada, pero también Chivas no es un equipo que sepa hacer mucho a la hora de ir al frente, ¿no? Entonces, América se topa con equipos de primer nivel, sí, porque están en la liguilla, porque van a pelear por el título, porque son profesionales los jugadores, pero... Pero venía cansado también. Sí, no, exacto. O sea, Pachuca venía mal, de mal y de malas Pachuca, ¿no? Con partidos acumulados, desgaste físico, ¿no? Lo vimos, pierde con Pumas el equipo de Pachuca, le gana al Necaxa, pero cuando pierde con Pumas te das cuenta de muchas cosas también, que venía la baja físicamente del equipo, ¿no? Porque Pumas se plantó y sí, dicen, es que Pachuca también tenía jugadores jóvenes en ese partido. Es cierto, pero Pumas se plantó bien y dejó que Pachuca se cansara, se cansara, se cansara, se los llevó hasta los penaltis, que no hay tiempo, extrafortunadamente, pero se los lleva a la tanda de penaltis y los termina eliminando. El América me parece que aprovechó a un equipo cansado. Ojo, no tiene nada de malo, no estoy diciendo nada malo de lo que haya hecho el América o cómo pasó. Es que también es mérito de todo lo que hicieron en la temporada. No, claro, por eso. El América aprovechó todo lo que hizo en la temporada para quedar en ese primer lugar y aprovecha que Pachuca viene a la baja, la baja, la baja, la baja y gana la serie, ¿no? Porque no gana un partido, gana la serie al avanzar. Oye, y ya para irnos a las declaraciones... El azul es el que mejor se ha visto en la liguilla, ¿eh? Sí, en la liguilla. Eliminó a Pumas bien eliminado y ahora gana este primer partido semifinal. Vayan a dar la sorpresa el domingo allá en el Estadio Azul, en la Ciudad de los Deportes. Le comentaron al Tano, pues es que tú no eres bueno para las semifinales. Bueno, no así, ¿verdad? Pero literalmente le dieron por esa yugular y ya estaba algo triste. Dice, pues es que yo no tengo la culpa, o sea, no soy yo, son los hombres también que están ahí. Técnicamente hablando, Tano tiene cierta razón. Ahora, que ya te estén recordando esa situación cuando todavía queda un partido, cierto, vas abajo en la serie y vas con todo en contra, pero no significa que ya esté derrotado, no significa que Monterrey esté fuera ya de cualquier posibilidad. Monterrey ayer se vio muy bien, no la metió simplemente, no la metió, obviamente fue por suerte que no la metieron, pero Monterrey es un equipo fuerte, un equipo que en la banca, los que estén en la banca pueden ser titulares. Pues mira, el Werterame se va al medio tiempo y se supone que es el delantero estrella del equipo. No, también yo creo que ya estaban, ellos estaban haciendo un análisis de que ya algunos jugadores estaban un tanto cansados. También, sí. Ya no querían exigirles tanto, por eso es que se hacen las modificaciones. Cruz Azul entró con tres elementos que no estaban siempre en el once de Anselmi, pero bueno, afortunadamente se dio este primer golpe de autoridad y pues bueno, veamos a ver qué pasa en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Un gol en dos partidos. Fíjate. Un gol en dos partidos de semifinales, un gol en dos partidos. Sí, en donde vuelvo, es que esto también es parte de lo que he dicho, que la Liga Mexicana muchas veces no crece. Entiendo que estos son partidos muy cerrados, de estudio, inclusive se pueden decir, dejar que todo se traslade hasta el partido de vuelta, pero un gol en dos partidos, y uno de esos era el Clásico Nacional, me parece que quedan a deber hasta el momento de estas semifinales, pero Cruz Azul, bien. Cruz Azul, el mejor de los cuatro. Eso está padre, que haya mucha emoción, sobre todo el de mañana. Pero bueno, vámonos a las declaraciones. Rotondi, el Tano y también Anselmi, ¿qué dijeron?